La actividad económica nacional se redujo notablemente por segundo mes consecutivo, en comparación con el año pasado, debido a la caída de la industria, el comercio y la construcción, según informó el INDEC. En enero, la actividad económica registró una caída del 5,8% en comparación a igual mes del año anterior, mientras que en febrero el retroceso fue del 4,8%. En el primer bimestre del año, la economía acumuló una caída del 5,3%. De los 16 sectores industriales que mide el INDEC, solo 3 registraron crecimiento interanual en febrero. Agricultura y ganadería con el 5,9%, enseñanza con el 1,2% y servicios sociales y salud con el 0,5%. Los 13 restantes registraron números negativos en el interanual, es decir, en los últimos 12 meses. El comercio cayó un 12,3%, la industria manufacturera un 8,2% y el transporte y comunicaciones un 3,4%. Desde el Ministerio de Hacienda de Nación aseguraron que en los próximos meses se mantendrán los datos negativos.